Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a todos. Hoy estamos conversando sobre la productividad personal. Esa productividad personal se transmite al resto de la organización en la que tú estés. En tu universidad, en tu hogar, en tu empresa. Y ya establecimos el tema del enlazamiento de los objetivos. Hacerlo por lo que aquí llamamos gravedad. Es decir, no gravedad en cuanto a peligro, sino en gravedad en cuanto a peso. Es decir, que un objetivo te lleve al siguiente. De una forma natural, que sea algo orgánico. Que lo hagas con maestría, es decir, sin esfuerzo. De una forma natural, orgánica. Claro, en el camino, aquí nos colocan en Arroba Gerencia a todos. Que la planificación no es todo, y es verdad. Porque a veces surgen imprevistos. Mira, hay cosas, por ejemplo, que ocurren. Que impiden la productividad. Nosotros podemos hacer muchos esfuerzos por mejorar. Por ser más felices en nuestra organización, en nuestras vidas. Pero a veces somos blanco de ataques. De ataques de la competencia. De ataques de personas que, por las razones de ellos, no les interesa nuestro avance. Bueno, pues, eso es verdad. Pero tú tienes que seguir trabajando. Mira, la manera más eficaz de resolver ese tipo de situaciones y de manejar a esas personas. Y de vencerlas, de una manera radical, es prosperar. Es decir, si a ti te atacan, si a ti te impiden alcanzar un objetivo, que eso va a ocurrir. Eso es normal. Hay gente que se queja, que dice, oye, yo estoy haciendo todo bien, pero las cosas me salen mal porque esta persona o esta organización no me lo permite. Bueno, no te quejes. Lo que tienes es que seguir trabajando. Y prosperar. Esa es la mejor estrategia. Porque, mira, si tú prosperas, cada vez que prosperes, esas personas se van a cansar de atacarte. ¿Me entiendes? Se van a dar por vencidas, solas. Eso sí, tienes que trabajar. Tienes que ser productivo. Y ya hemos dicho que la queja, la queja solo funciona cuando es de parte de nuestros clientes. ¿Por qué lo digo así? Porque la queja es una especie de corneta. Como la corneta de un automóvil que te avisa que algo no va bien. Entonces, si tu cliente se queja, velo como un tesoro. Porque es lo que te va a permitir corregir el grado de satisfacción que ese cliente tiene. Ese cliente que es el que más se queja. Bueno, ahí, esa es tu universidad de mejoramiento. Es tu escuela de paciencia. Yo he tenido varios maestros, por cierto, que he tenido que desarrollar la paciencia. Pero es la mejor manera de aprovechar al cliente que se queja. porque es tu benchmarking. Tú dices, bueno, se está quejando por esto. Debo actuar y corregir esa situación. Los demás clientes que no se quejan van a agradecer porque vas a aprovechar ahí mentalidad de negocio. Entonces, esto incide de una manera dramática en la productividad. El otro punto importantísimo es evaluar. Yo les invito a que evalúen sobre todo el día viernes, que es un día más tranquilo en algunos casos, para evaluar lo que pasó en una semana y para tomar notas y corregir aquellas cosas que te causaron estrés o que te invitaron ser feliz. Porque aquí el principio es una herencia para todas que seas feliz aplicando las herencias y que las herencias se aplique para que seas feliz. No para que tengas una cara, como dice la canción, de burro amarrado en la puerta del baile. No. La idea es que tú puedas cumplir todos esos objetivos, estés tranquilo y te vayas el fin de semana y descansar. Porque trabajas el fin de semana y no soy un amigo de eso. El otro tema que incide muchísimo en la productividad son los interruptores o las interrupciones te impiden ser productivo. Hay que aprender a decir que no. Tú no puedes estar todo el tiempo disponible para todo el mundo pero sí tienes que buscar ocasiones para que tú seas accesible a todo el mundo. Ahora, no seas tú tampoco interruptor de otros. Ser productivo empieza por uno mismo respetando el tiempo de los demás. Entonces, hoy es martes. Ayer, por ejemplo, que fue el lunes, por supuesto, es el día del drama porque es el primer día de la semana. Todo el mundo quiere hacer todo el lunes. Todo el mundo está apurado y hay mucha gente que hace estatus el lunes. Se reúnen todos y cierran a todo el mundo en una reunión. Creo que es el peor día para hacerlo. Yo creo que es importante también administrar el tema de las reuniones para que las reuniones sean productivas y también administrar el tiempo. No es cuestión del tiempo que tienes sino de qué haces y cómo lo haces. ese tema de la productividad empieza por ti y, por supuesto, hay problemas que te nublan completamente el entendimiento para planificar y hay que escapar de esos problemas. pero escapar productivamente. ¿Cuál es la mejor manera de escapar de un problema? Solucionarlo. Solucionarlo. Si no, va a estar ahí gravitando. Y fíjate, si un problema se resiste, porque hay problemas que se resisten, no se dejan agarrar. Entonces, si un problema se resiste, uno, cambia de perspectiva. Trata de verlo desde otro ángulo. Aléjate de él por un tiempito. Descansa. Puede surgir una idea del factor Eureka. Tengo un amigo que tuvo un problema en estos días y se fue a almorzar. Me dijo, no, me fue a almorzar y cuando regresé lo solucioné mejor. Perfecto. Y analízalo. Haz un mapa mental del problema, de los componentes, qué cosas lo estaban ocasionando. Tómate un tiempo para analizar los problemas. No intentes solucionarlo de inmediato. Y el tema de las distracciones es que no las combates. Tienes que combatir las distracciones. Tú sabes qué cosas te están distrayendo. Pero a veces somos adictos a esas distracciones. Las redes sociales, cada vez en eso. Bueno, te pasas todo el día en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¿Eso es productivo? Bueno, para algunas personas sí. Tienes que evaluar qué es productivo para ti, qué es, qué es, qué es, cuáles son tus prioridades. Ese es el punto número uno que tienes que hacer. Otra cosa importantísima, las notas mentales. No, yo no anoto nada porque yo tengo un super cerebro. Eso es mentira. Las notas mentales, escúchenme bien, no funcionan. Tienes que escribir las cosas. Recoge las cosas en un papel o en digital. Tu organización lo va a agradecer. Tú lo vas a agradecer. Otras cosas que llamamos nosotros, lo están viendo aquí en mi estudio que tengo el SharePod, que es un nuevo invento que hemos tenido, que es una silla que tiene incorporado una cámara. Se llama el SharePod, un invento que hicimos aquí en Tenior Radio. Fíjense, hay unas cosas que yo denomino los virus mentales. Los virus mentales. Tienes que meterte un antivirus mental. Por ejemplo, un virus mental. Es decir, me falta tiempo. ¿Tú sabes qué significa cuando tú dices me falta tiempo? Lo que significa es que elegiste mal, elegiste mal la organización de tu tiempo. Por eso, caes en el virus mental del me falta tiempo. Significa que has elegido mal. Es un símbolo de que estás planificando mal. Entonces, no puedes hacer todo ni decirle sí a todo. Elige qué es lo que vas a hacer hoy martes. Hoy martes, elige qué vas a hacer. Elige qué vas a hacer el miércoles, el jueves, el viernes, qué vas a hacer el fin de semana, qué vas a hacer el lunes, el próximo lunes, el martes. Y una cosa muy importante para irnos a la pausa. Simplifica, simplifica, simplifica. Ya regresamos en Gerencia para Todos.